El canal AMA se estrenará este lunes los programas El Chanclazo, Séptimo Sentido y Descobijados, donde la diversión y el buen humor serán los principales ingredientes de sus contenidos. La nueva barra del canal 7.2 de Televisión Abierta inicia una nueva etapa, donde los contenidos son totalmente nuevos, entretenidos, con temas de actualidad, frescos y con talento nuevo que brindan un gran abanico de opciones para toda la familia. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Noticiel.